Somos los rey independientes de piernas fuertes y templadas guapos para una jornada dignos de un fin muy valiente siempre luchamos unidos sin llamarnos temerarios saludamos al contrario, vencedores o vencidos luchamos sin ambiciones, no tenemos avaricia nada más que la malicia tenemos de... El más grande sigue siendo River Plate el campeón más poderoso de la historia el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria el más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma vuelan las banderas, el monumental se viene River, se viene la alegría y cada hora, cada día... Boca Juniors, Boca Juniors gran campeón del balompié que despierta en nuestros pechos entusiasmo, amor y fe bandera azul y oro en Europa remoló como enseña vencedora donde quiera que luchó Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Boca es nuestro grito de Banfield Club con devoción y amor cuadro glorioso por sus bravos futbolientes siempre con altivez llenos de fe y honor sabe ganar como también sabe perder Somos de Banfield Club hinchas de corazón el viejo cuadro de campeones de verdad donde un puñado de valientes defensores hacen derroche de un coraje singular campeón por su tesón por su triunfo y por la razón campeón te eleva majestuosa la bandera viva la patria saludo al pabellón y viva Racing que escribes en tu historia por doce veces el nombre de campeón reverdecen los laureles de tu gloria paladín del deporte popular que no en vano se llaman Academia Academia del fútbol nacional Racing, Racing, Racing cantemos todos con gran fervor mientras blanca y celeste once divisa hacen del fútbol de estrella y valor festequemos nuestros triunfos con canciones varoniles armoniosas y febriles como los ritmos de amar festequemos nuestros triunfos con las sanas intenciones de llegar a ser campeones solamente, solamente por llegar en las luchas deportivas siempre fuimos Oca Juniors, Oca Juniors Gran campeón del balompié que despierta en nuestros pechos entusiasmo, amor y fe bandera azul y oro en Europa remoló como enseña vencedora donde quiera que luchó Oca es nuestro grito de amor Oca nunca teme luchar Oca es nuestro grito de amor Adelante, muchachos, juntemos nuestras voces con calor. Argentinos, al rojo, griten todos con arbol. Argentinos, unión, luz de gloria y tradición. Vienen tus colores. Chacarita Juniors, adelante, que llegó la hora de triunfar. Digno del malgado contrincante, siempre lo sabremos demostrar. Una hermosa página de gloria, nos espera en plena juventud. Y nuestros serán con la victoria, los clamores de la multitud. Chacarita Juniors, será el gran campeón. Adelante.